Como tradición, en diciembre se festeja y celebra en compañía de seres queridos. Es por esto que debemos seguir varios requisitos para hacer de este fin de año un momento más grato. Bueno, lo primero sería evitar la quema de pólvora, si vamos a tomar tener un comportamiento adecuado, comprar el licor en un sitio de confianza, revisar muy bien las etiquetas, las tapas, evitar las peleas y sobre todo, esta es una época para convivir mucho en familia y mucha armonía. Los conflictos sucedidos durante este mes han sido atendidos con la severidad del caso por parte de la S-Hospital Iván Restrepo Gómez, la Policía Nacional u otras entidades. No hemos recibido ningún quema por pólvora, sin embargo, en cualquier situación, si se presenta alguna persona quemada por alguno de estos artefactos, la idea es que consulten inmediatamente el servicio de urgencias. La pólvora que se ha encontrado es porque la han dejado abandonada en el momento de que llegamos ahí, pero muy poca, como uno, dos voladores, tres papeletas, porque ellos saben que al momento de nosotros realizar el registro, saben que están expuestos a que se les imparta el comparendo. Nuestra conducta en estas fechas influye mucho en nuestras vidas, puede ser positivamente o todo lo contrario, depende de nuestro comportamiento. Aunque sí se han presentado riñas, atendimos una aproximada de 18 riñas, pues en lo transcurrido del día 24 tuvimos una sola persona lesionada. Sí se han presentado varios casos, varios pacientes, sobre todo con consumo de alcohol, accidentes de tránsito, sobre todo en moto, pacientes que han llegado graves. Esperamos que el proceder de la comunidad urraeña siga siendo positivo y no se presenten más casos de intolerancia al consumir bebidas alcohólicas en este fin de año.